Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, si pensáis que me habíais visto jugar a todo, bueno, si pensáis que me habíais visto en general todo en YouTube, creo que jamás habíais visto a alguien jugar a esto, al Buscaminas, ¿vale? Al Buscaminas yo creo que es algo que yo no estoy seguro de si habrá algún gameplay por internet o algo, yo creo que no, yo creo que no. Si lo hay, pues lo siento, no he copiado de nadie, pero me apetecía jugar al Buscaminas y he dicho ¡Hostia! ¿Por qué no grabarlo? ¿Por qué no grabar yo jugando a Buscaminas? No puede ser incluso interesante. Así que nada, vamos a empezar esta partida. No sé en qué nivel tengo de dificultad, ni siquiera lo he mirado, ¿vale? Vamos a darle ahí. Vale, está en fácil por lo que parece, ya se ve que está en fácil. Hay una mina. Para la gente que se va a jugar a Buscaminas es muy sencilla. Hay mucha gente que se piensa que es por otra de Buscaminas. Voy a aprovechar este vídeo para explicar cómo se juega a Buscaminas, ¿vale? Simplemente tenemos números y casillas donde puede haber minas o no. Si tocamos una mina, morimos directamente. Entonces, cada número significa que hay una mina. O sea, depende del número, hay ese número de minas en alguna casilla adyacente suya, ¿vale? Por lo tanto, si aquí hay un 1, 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 un 1. Quiere decir que todas están tocando una mina. Como ninguna de estas es, es obviamente esta de aquí, ¿vale? Es así de simple. Por lo tanto, hace desde la uni que no juego a Buscaminas. Porque la uni, tengo que reconocer, que jugaba mucho a Buscaminas con una amiga mía, con una compañera de clase. Y nada, vamos a jugar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, hay una, una, una. Está claro que aquí hay una mina. Por ejemplo, aquí está claro que hay otra mina. Y, por ejemplo, aquí ya no hay ninguna mina. ¿Veis? No tiene ningún misterio más. Así que, bueno, vamos a intentar hacer un gameplay rápido. A ver si consigo acabar esto sin morir. A ver, quedan 37 minas. Como veis aquí, quedan 37 minas. Esto puede ser complicado. Aquí hay una mina, aquí no hay ninguna mina. Aquí hay otra mina, porque es un 1. Aquí no hay ninguna mina. Aquí hay una mina. Aquí hay otra mina. Y como aquí hay un 3, 1, 2 y 3. Aquí hay otra mina. Este está tocando 3. Aquí no hay ninguna, aquí no hay ninguna. Este está tocando 4. 1, 2, 3, 4. No hay ninguna, no hay ninguna. ¿Veis que realmente es sencillo? No es que hay gente que realmente no hace potra y me da rabia. Porque no hay que hacer la potra. Hay que hacerlo como se tiene que hacer. Vale, está tocando 2. Aquí no hay ninguna, ninguna, ninguna. Perfecto. Se está tocando a una solo. Aquí hay una mina. Por lo tanto, aquí no hay, aquí no hay, aquí no hay. Porque se está tocando ninguna. Aquí hay una mina. Y aquí otra mina. Este toca 2. Aquí no hay ninguna mina. Esta está tocando 2. Y aquí tampoco hay ninguna mina. Y aquí tampoco, y aquí tampoco, y aquí tampoco, y aquí tampoco. No, no es que no es ni complicado. Yo quiero que la gente, os lo juro, parece una mierda ver lo que yo yo, jugar. Realmente pensaba que sería más divertido, pero no es divertido verlo jugar. Pero jugarlo en sí es divertido. Lo primero. Voy a hacer una sección de juegos reunidos retro, porque al fin y al cabo... En fin. Aquí no hay nada. Aquí sí que hay una. Está tocando 4. Puede estar aquí o aquí, no estoy seguro. Luego lo miraremos. Aquí no hay ninguna. Perfecto. Aquí sí que hay una. Y aquí no hay ninguna. Y aquí sí. Perfecto. Aquí hay otra. Aquí no hay ninguna. Lo bueno es que no veo ni siquiera la cámara. No hacerlo rápido, pero... También tiene su que, ¿eh? Buscar minas. Porque a la que te despistas un poco hablando, pierdes. Aquí no hay ninguna. 1, 2, 3. Aquí está la última. 4. Ya toca 2 esta. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí no hay ninguna. Perfecto. Aquí sí que hay una. Aquí no hay ninguna. 2. Aquí ya no puedo continuar, porque no estoy seguro de dónde puede estar la mina. Así que vamos a seguir por otro lado. Aquí hay una, seguro. ¿Vale? 2. Perfecto. 1, 2, 3. Vale. Todo de minas. Y aquí no hay nada, nada, nada. Vale. Bien. Bien, bien. Aquí hay otra. 2, 2. Nada, nada, nada. Aquí hay 3. 1, 2, 3 minas. Aquí no hay ninguna. Aquí no hay ninguna. Y aquí no hay ninguna. Vale. Aquí tampoco hay ninguna. Aquí tampoco hay ninguna. 1, 2, 3. Aquí no hay ninguna. Tiene su que. Es que os juro que tiene su que. Este puede que sea el vídeo con más deslikes de mi historia, pero es que me da igual. Tiene ganas de jugar a Buscaminas. Ah, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puedo jugar a ir a Buscaminas sin a PTF? Es mi casa, es mi ordenador y yo juego lo que quiero. Y en el VGC de Buscaminas quedaría incluso bien. Ah, 1. Aquí hay otra. 2. 1, 2, 3. Y se toca 2. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Aquí hay una mina. Por tanto, aquí no hay nada, no hay nada. No hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Aquí hay otra. 2, 2. 1, 2, 3. Venga. Aquí tampoco hay nada, tampoco hay nada. Tampoco hay nada. Esta está tocando aquí. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Vale, todo limpio, todo limpio. Bien, bien, bien. Aquí hay una recogida. Por tanto, esta mina está aquí. 1, 2. Puede estar aquí o aquí. Eso sí que no lo sé. Vamos a acabar la parte de arriba, que va a ser lo más interesante casi de acabar la parte de arriba. Veo que estoy grabando. No estoy seguro ni si estaba grabando. Veo que sí que estoy grabando. Aquí no sale la calculadora y todo bien. Porque a veces hablo solo y no está grabando. Aquí hay una mina. 2. 1, 2. 1, 2. Pero no sé cómo continuar. 1, 2, 3. 1, 2. Puede estar aquí o aquí. Ah, no. 1, 2, 3. Vale, no hay nada, no hay nada. En fin. Bueno. 1, 2. Ahora se complica. A ver. Pensemos. 1, 2. Puede estar aquí o aquí. No me gusta. Voy a ir para abajo. Voy a ir para abajo, que va a ser demasiado. Ah, no, mira, que estoy tocando esta. 1. Pues fuera, fuera, fuera. Aquí también fuera. Vale, aquí hay 2. 1, 2. Aquí hay 1. Aquí no hay nada. Y aquí hay otra. Venga, quedan solo 9 minas. Podemos conseguirlo. Otra. O sea, aquí hay 8. Aquí no hay nada. Nada, nada. Y aquí sí. Vale. 1, 2. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. Vale. 1. Mierda. Una mierda. Tal cual, vale. Aquí está. Porque ahí está tocando estas 3. 1, 2, 3. Y está tocando 1 y 2. Aquí no hay nada. Y está tocando 2. 1, 2. Aquí tampoco hay nada. Y está 4. 1, 2, 3 y 4. Quedan 4 minas. Quedan 4 minas y tengo toda la zona de abajo por descubrir. 1, 2, 1, 2. Me gustaría escuchar vuestros comentarios. Pero el retro, ahí no, ahí hay una mina. No, no quiero, como lo digáis. 1, 2. Es que puede estar aquí o aquí. Normalmente. Pero si está aquí... No, no, no. Nada, nada. Vamos a ir por aquí, a ver. Tiene que haber alguna pista. Vale, ya estás tocando esta y por tanto aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Aquí podemos avanzar, ya está, lo que me faltaba. 1 y 2. Aquí hay otra. Venga. Aquí no hay nada. Y aquí hay 2. Estoy alascado aquí en esta zona, ¿eh? 1, 2. Puedo estar aquí o aquí. Realmente esto es potra, me parece. Ahora lo miraré, pero creo que es potra. 1, arriba. Y otra abajo. Aquí no hay nada. Me quedan 2 minas por descubrir. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. La mina está ahí. 1, 2, 3. 1, 2. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Y llegamos a la parte final. 1 mina que está aquí o aquí. 3 minas que están 1, 2. Puedo estar aquí o aquí. Y 2 minas que pueden estar aquí o aquí. Es potra. ¿O no? Un momento. 1, 2. No es potra. No es normal. Ya está. La mina está ahí. Bien. 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 Toma. Nuevo récord. Nuevo récord. Primero nuevo récord. Sí, ha ganado el juego. Procentaje 100%. Ah, mejor tiempo es este. Ah, juego solo 2. Yo he jugado más a este. A ver, le busca a minas. Pero bueno. Ah, toma. Pues no, no. Ya lo quiero jugar más. Ya lo quiero jugar más. En fin. He ganado esta partida al busca minas. Jugad al busca minas porque me van a un montón. Y ya os digo, posiblemente sea el vídeo con más dislikes de mi canal. Retro. Suez Pokémon. Retro. No molas. Retro. Me suscribo. Pero bueno. Yo quiero jugar más a las minas. Y he jugado. Así que yo me despido ya. Y como siempre lo digo. Gracias que os guste este vídeo. Suscribíos para más. Dadle a like a las minas que os lo agradecerán. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y podrás ganar un viaje en bicicleta! La, 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 turururú. Mmm, mmm, mmm. Pa, pa, ra, va, 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 tururú.